Soy una de esas mujeres de nuestra generación que pensó que la única forma de desarrollarse era ser profesional y convertirme en una gran ejecutiva. Fue a la universidad, estudié Administración de Empresas, conseguí un empleo donde tuve la posibilidad de ascender y hacer una carrera administrativa. Después de muchos años de trabajo y al momento de tener a mi primer hijo en mis brazos, fue cuando entendí a tantas mujeres que me decían que no querían apartarse de ellos, que querían verlos crecer, pero que veían que sus trabajos absorbentes se los estaba impidiendo. Fue en ese preciso momento que decidí que mi realización como mujer era diferente, era ser exitosa en los negocios y a la vez compartir tiempo de calidad y cantidad con mi familia. Quería verlos crecer y estar con ellos en sus primeros triunfos, en sus primeras caídas y en los momentos que más me necesitaban. Quería viajar el mundo en familia, mientras iba siendo ejemplo como profesional en los negocios de la nueva economía. Hoy somos una comunidad de mujeres emprendedoras con resultados económicos, empresarias que hemos expandido nuestro proyecto a miles de mujeres en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Tenemos una oportunidad de negocios y un potente programa educativo para ti. Queremos que conozcas la actividad de negocios que ha devuelto las mamás a casa mientras construyen su éxito empresarial. Soy Lorena Trilleras, cofundadora de la comunidad empresarial Mamá Vuelve a Casa. Si lo que acabas de escuchar ha sido valioso para ti, pídele más detalles a la persona que te dio esta información.